La vida no es un ajedrez, ya no se juega esta vez, maldita sea lo individual, en Jaquemate vos estás. Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía, domingo, 12 horas, Estadio Ciudad de la Plata, un clásico, Jaquemate. ¿Un clásico de dónde? ¿De la Ciudad de la Plata? Sin duda. ¿Quién viene hoy? El intendente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos serios? Nos ponemos serios. ¿Vos haces siempre alguna tontería? Tranquilo hoy. ¿Yo? Sí, siempre, en el comienzo decís algo, hablás con Chirola Romero por teléfono, tranquilo. Bueno, Julio Garro, hoy en Jaquemate. Hablaremos de todo, de la infancia, de su vida, del rugby, del fútbol, de boca. ¿Algo más? La familia. ¿Y de política? Poquito. Vamos al perfil y Julio Garro en Jaquemate 2017. Dale. Julio tiene tanta fuerza porque creció en la misma casa que Julio César. Del emperador familiar adquirió, entre otras cosas, la valentía y la templanza. Plaza Rocha fue su jardín y el colegio San Luis su primer tutor educativo. Un gran pilar. El siguiente paso fue tomar la ovalada. Colegio y equipo homónimos. Formadores en valores y el deporte. En la cancha segunda línea. En la vida siempre quiso estar en primer plano. En un line saltó más alto que todos. En el aire tomó la decisión de ser abogado. Por boca no solo late su cuore, sino que al Club de la Rivera le debe el cargo más importante de toda su vida. En la penia, Ceneise le hizo un tacle a Macri y le contó el proyecto de ciudad que tenía. De esa penia surgió la idea de sumarse al mall del PRO. Disputaron la pelota política y él accedió a la alcaldía de la capital bonaerense. En realidad, la idea de participar activamente en política surgió porque la realidad le causaba dolor. Y charlando con Dolores se decidió. Hablando de Dolores, todo lo contrario le genera el gran equipo que formó en su vida. Papá, mamá e hijas. Julio, Dolores, Mili, Juana, Julia e Isabel. Hizo muchos tries. Tanto en el plano familiar, laboral y político. Pero hay uno que le dibuja una sonrisa y lo traslada al pasado cada vez que toma el micrófono para dar un discurso. Su voz particular cantando con su grupo musical. Bueno, aquí estamos, el entrevistado del día de la fecha, domingo a las 12 del mediodía. No hay más presentación. Lo tenemos aquí en el estadio de Ciudad de La Plata al intendente de la Ciudad de La Plata. Lo vamos a saludar, le damos un mate. Le gustó mucho el perfil. Sí. Iba frenando. Qué bueno, qué bueno con el tema del rugby. Pero en el final, ¿cómo es eso que con esa voz fuiste cantante? ¿Es verdad eso? Bueno, la verdad que uno trató siempre de relacionarse con los amigos, de armar una banda, de jugar al rugby. Bueno, fue una parte de mi vida. Igual fueron dos años. Me acuerdo que tocábamos en el teatro una vez, en Metrópolis otra y... ¿Eran temas de ustedes o covers? Y nos venimos abajo. ¿Pero qué eran covers, temas de ustedes? ¿Qué hacían? No, no, temas covers, alguno nuestro. Pero éramos pibes, teníamos 14, 15 años. ¿Rock? ¿Julio era? Pop. Más que rock. Ah, ¿por qué? ¿Virus? No, Julio, agarraban ahí con amigos. Bueno, Julio, la verdad, el agradecimiento que vengas aquí al estadio Ciudad de La Plata a charlar un rato de tu vida, de tu familia, de tu infancia. Obvio que está el intendente de la Ciudad de La Plata y que algo vamos a tocar. Pero la idea es tocarlo de costado. Queremos conocer al intendente desde otro lado. Sabemos que sos un tipo muy común. Abierto. Que nunca tenés puesta la camiseta del intendente, que sos como nosotros. Así que ojalá que pasemos un lindo programa y de nuevo el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, pregunten lo que quieran, las dudas que quieran. Y hablamos de lo que sea. Totalmente, de lo que quieran. Bueno, el agradecimiento para John Guerrero y para la gente de la Casa del Durlo por auspiciar a nuestro invitado del día de la fecha. Hay mate, hay media luna, allí hay mucho para comer, así que hoy tenemos mucha gente atrás de cámara. Sí, sí, sí. Hay para tomar, hay para comer. Hoy vamos a pasar una horita de una linda entrevista. Antes de arrancar, siempre tenemos alguna preguntita antes de ir a la pausa. Y creo que un día en la radio lo charlamos. Pero está bueno porque el público se renueva. ¿Te das cuenta que sos el intendente de La Plata? Cuando caminás por la calle, cuando te sentás a comer con tu mujer, con las nenas, cuando hablas con amigos, te sorprende hoy en el lugar que estás, lo tomaste con mucha responsabilidad. Pero te sacás mucho la camiseta del intendente. ¿Te das cuenta dónde estás parado? Sin duda, digamos, uno se da cuenta siempre por, bueno, primero porque es por lo que uno peleó, ¿no? Y la verdad que es un objetivo desde lo personal muy importante. Pero cuando uno mira el todo, una ciudad, la gente, cambiarle la vida al otro, la verdad que en eso uno se olvida de lo personal y piensa justamente en todo lo demás. Me doy cuenta, por supuesto, que soy el intendente de la capital, de la provincia. Jamás me la pude creer porque no es mi forma de ser. Lo que sí tengo en la cabeza es una concentración permanente de cómo cambiamos la realidad de nuestra ciudad, de cómo le cambiamos la vida a la ciudadanía para mejor. Y la verdad que el objetivo es ese, es trabajar para que nos pongamos de pie. Yo siento que el platense, luego de las cosas complejas que nos han pasado en lo climático, hemos perdido un poco ese orgullo que teníamos de gritar que éramos platenses en o al menos en mi sensación. Lo veo por ahí en las amigas de mis hijas, en la juventud que quizás miran otras ciudades que les parecen más integrales, más cálidas que la nuestra, ¿no? Y yo creo que esto a la ciudad de La Plata le está faltándose muchísimos años. Y que nos hemos quedado en peleas políticas egoístas, nos hemos quedado en la chiquita, siempre a ver qué ventaja puede sacarle uno al otro. Y en el medio de esto, lamentablemente, siempre está la sociedad. Siempre. A mí no me interesa pelearme políticamente con nadie. Yo quiero que todos, más allá de los colores políticos y las pertenencias que hay que mantenerlas y defenderlas, por supuesto, nos pongamos a trabajar para cambiar nuestra ciudad. Vos, ti, te consultaba sobre esto si te das cuenta que sos intendente. Ahora, vamos al lado B o C. ¿Qué extrañás del Julio Garro no intendente? Tal vez podías dormir más un sábado, jugar al fútbol 5, juntarte más con amigos. Vos decís, estoy feliz porque trabajaste muchos años para ser el intendente de la capital de la provincia. Ahora, hay un momento que decís, ¿qué extrañás del Julio Garro no intendente? De que trabajaba de abogado. Bueno, no mucho. Lo más importante es estar más tiempo con mi familia. El resto no, porque, qué es yo, jugar al fútbol, uno puede jugar o no, no te cambia la vida. Pero sí te cambia la vida ver crecer a tus hijas, por ejemplo, y que cada día que uno llega a la más chiquita diga una palabra más que te la vas perdiendo. ¿La más chiquita tiene casi tres o ya tiene tres? No, no, cumple tres en octubre, el 25. No, cumple tres años. Isabel. Ayer a la noche justo, me la pongo úpata por cenar yo como a las 11 de la noche, que llegué tarde, y había en la mesa un frasco con pepinos, ¿viste eso que viene con pepinos? Sí, sí, sí. Y me dice, estos son pepinos, papi, pero con una claridad, dos años. Complita la frase. Complita. Y ahí te sorprendiste. Y ahí dije, bueno, eso y varias cosas más, ¿no? Digamos, cómo los chicos en el día a día van creciendo, van haciendo muecas nuevas, y uno se las va perdiendo porque no comparte todo ese día. Y quizás es eso lo que, no es que me cueste, pero cuando uno se lo pone a pensar, quizás sea lo más importante al momento de ocupar el tiempo en otras cosas. Perfecto. Bueno, yo te quiero decir algo. Yo me quemé toda la lengua con el mal. No, 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 yo no, ¿eh? O sea que vos sos macho y vos estás diciendo que yo... Vos sos muy fino. Que yo sos muy fino. No sabés lo que me quemé cuando... Es muy blandito, Julio, muy blandito. No sabés cómo está, pero bueno. Es tierno. ¿Eh? Cualquier cosa, ahora me tomo un vasito de agua. Tomá, déjate. Un poquito, vamos a tomar. Tomá, mirá. Tenemos piso, todo, ¿viste? Te lo hacemos de cuenta. Qué grande, ¿eh? La gente de la guatería, ¿viste? Estuvo todo laburado. Vamos a tomar un poco. Qué paso de comedia, ¿ah? Lo hablamos con el intendente, salió de maravilla. Vamos a ir a la pausa. Dale. Y vamos a empezar a jugar. Muy bien. Ahí tenés a tu amigo, ahí en el medio. El lado. Que va a ser el que va a desarrollar toda la nota en Haki Mate. ¿Está preparado, intendente? Absolutamente. ¿Para hablar de todo? De todo. Haki Mate 2017, sí. Lo vamos a hacer. Sigamos con lo mismo. Vamos con la red de comunicación, el Facebook, el Twitter, el Instagram y vamos a la pausa. Lo están viendo ahí en pantalla. Estamos en Facebook, pone Haki Mate. Estamos en Twitter, pone Haki Mate OK. Y también estamos en Instagram. Pone Haki Mate TV. En Mate me quedo. Me quedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Buenos días, habla Catalina. ¿En qué lo puedo ayudar? El equipo mejor preparado para emergencias en la vía pública llegó a La Plata. SAME, al 107. Estar juntos también es cuidarnos. SAME La Plata, juntos en todo. SAME Volvemos de la pausa. Vamos a comenzar a jugar con el intendente de la ciudad, con el señor Julio Garro. Estuvo practicando, tiró como nadie. Hay que ver si se anima al aire. Sí. Dejame vender porque Miguelito, si no, pone la bandera y abrazo grande para la gente de Lecroix. Salió Lecroix, cambio en el primer equipo de Haki Mate. Salió Lecroix y ingresaron las masas secas de Crocio. Muy buenas, ¿eh? ¿Probaste ahí, tac? Sí, probé, probé. ¿Y para acompañar el mate caliente que te dio, Damián? No, está muy bien. ¿Cuántos puntos el mate de Damián? ¿Le podemos poner nueve o es demasiado? No, es mucho. Es mucho. Bueno, Julio, obvio. Uno ocho. Uno ocho. No es poco igual, un ocho. No, un ocho es muy buena nota. Siempre pregunto lo mismo. ¿En casa? ¿Hace los mates la patrona? ¿Los hace Julio? En casa todo el día anda el mate dando vuelta y lo manotean y calientan y le dan todo el día. Mate frío también tomamos, si es lo que venga. Ah, siempre. ¿En algún momento? ¿Y en el municipio cómo hacés para pedir? ¿Qué tomás ahí? ¿Café, mate, té? Tengo, no, no, mate, mate. Siempre mate. Y le pido a mi secretaria que me lo traigan. ¿Y lo armas vos? Y lo armo yo y cebolló y... Capaz que en el próximo bloque... Le da multa de arroz. Vamos a ver si arma buenos mates que no se ve el mate. Intendente, ¿todo preparado? Terminamos el matecito y se viene el primer tiro de Julio Garro en Haki Mate. Dale. Adelante, vamos. ¿Listo? ¿Vamos? ¡Uy! ¡Ah, la pelota! ¿Qué es lo que hizo acá atrás? Está como sonó. Cayó seco. Intendente, ¿qué dice ahí? Bajón. Es una novedad de este segundo año, de la segunda temporada. Bueno, arrancaste con el tiro, no sé si más fuerte, pero la palabra lo dice porque lo estamos utilizando en este Haki Mate 2017. Cuando me tenemos una pregunta que puede ir para cualquiera de los dos lados. ¿Cuál fue tu bajón más grande a nivel profesional o a nivel personal? Y quizá algo que te hizo mucho ruido en la cabeza y dijiste, pucha, este sí fue uno de los grandes bajones de mi vida. Ahí tenés la palabra. Vos hablás. En lo profesional, más que nada, uno medio que se enoja y se pone medio triste cuando las cosas no pasan rápido, ¿no? Yo soy muy ansioso, como muchos, y cuando hay un proyecto que sabemos que va a salir, que no salga rápido, ¿no? O que se frena por una cosa. Entonces eso te genera una perturbación en la cabeza. Decís, pero ¿por qué no se hace antes? Entonces uno en eso... Te fastidia. Sí, te vas a tu casa pensando y acordándote de los familiares de todos los funcionarios, diciendo por qué si pudo haber salido hace tres días, sale hoy, ¿no? Digamos, tres días en un lugar, dos días en otro, un día en otro. Entonces la sumatoria son dos semanas o una semana que se perdió y se la pierde en vecinos de nuestra ciudad. Es una obra, es una licitación, es una compra. Eso en lo profesional. En lo personal, a mí me tocó pasar un momento muy difícil en mi vida que fue la de perder un hijo. Y tenía diez meses, tuvimos un accidente familiar y la verdad que eso fue lo que más me golpeó. Lo que no significa que uno luego de eso se ponga de pie, se pregunte para qué le pasan estas cosas y no el por qué, porque uno termina de no encontrarlo. Pero eso me fortaleció mucho, hizo que valore mucho lo que hoy tengo, que son a mis hijas, hacerse problemas por las cosas que se justifican y no por otras. Y siempre para adelante. Yo soy una persona que voy para adelante siempre, por supuesto con errores, con virtudes, aciertos o no, pero siempre para adelante. Y me sirvió para fortalecerme, para decir que hay que involucrarse, que en la vida hay que jugarse, que hay que ponerle el pecho a los momentos más duros y gozar de los más buenos. La verdad que Dios me ayudó mucho en esto porque son momentos que uno trata de pensar mucho. Hay un descreimiento muy grande de lo que es Dios y la religión porque uno ya dice cómo puede ser. ¿Vos encontraste respuestas ahí? Sí, sí, ahí digamos al principio uno reniega de estas cosas, pero después te terminás dando cuenta que te tenés que afianzar, que hay que dejarse ayudar y la verdad que en esto mi mujer ha sido también... Eso te iba a decir, espalda con espalda con tu mujer también. No, siempre, 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 siempre. Ahí nos unimos mucho y seguimos formando una familia que es muy importante, muy importante. Y la verdad que Dios me premió porque me dio una familia hermosa, hoy estoy enamorado de mis hijas, de mi mujer. Y la verdad que esto hace que todo encuentre una justificación, ¿no? De que bueno, que uno puede venir de un momento muy duro, pero que hoy goza de la plenitud familiar que es lo que te llena el alma. Después de la palabra bajón, me voy a tomar una licencia. Dale. Porque vos hablaste del tema, Julio. Sí. Si vos no hablabas del tema, este equipo, sobre algo tan importante y tan doloroso, no iba a hablar. Pero vas a levantar mucho. Tengo algo para mostrarte. ¿Estás preparado? Sí, dale. Vamos, el primer videíto para el intendente de la Ciudad de La Plata, aquí en Jaquimate. Papi. ¿Cuánto lo querés a papi? Mucho. Vamos allá. ¿Y dónde más querés ir? Vamos a la monía. Mandale un beso, papá. Bye. ¿Esta es la de los pepinos? Ahí la tenés. Isabel. Sí, no, un amor. ¿Por qué están así esos ojos, Julio? Sí, porque estoy enamorado de mis hijas, sinceramente. Uno en la vida tiene cosas de las que se aferra mucho, de las que toma envión para salir, y esa es mi familia. Son mis hijas, mi mujer. Y la verdad que a mí me llenan de alegría, de amor y, bueno, nada. Lo que te pasaría a vos o lo que te pasa a vos. Lo que me pasa a mí, sí. Y eso es importante porque en los lugares estos hay momentos muy duros, buenos, quizás para corregir y para salir, pero en los momentos duros cuando uno entra a su casa, lo primero que ve es decir, bueno, este es mi mundo, más allá de la responsabilidad que tengo. Y es como que desenchufás un cable cuando podés, yo lo practico siempre, hay muchas veces que no me sale y entro a mi casa a vivir a mi familia, ¿no? Y bueno. Un rato hay que apagar el teléfono, por lo menos dos horas. No me sale todavía, pero... Yo me iba a contestar yo por internet, debe ser difícil. O sea, lo dejamos cargando, prendido y si vemos, pimpiamos, diría mi abuelito. Pimpiamos. Hago el, hago el. El famoso olvidate. Bueno, ha salido la palabra bajón, te lo hemos adosado, te hemos hecho un mimo, hay mucho más, ¿eh? Preparate porque adentro de este celular hay mucho más. No me digas. ¿Vamos con un nuevo tiro acá en Jaquimate? Dale, cómo no. Vamos, un tirito más. Segundo bloque, aquí con Julio Garro, vamos. Emoción. Y bueno. Emoción. Lo concatenamos. La culpa la tenés vos, ¿eh? Empezamos abajo y... A ver, vos estás tirando, ¿eh? A ver después decís, estos pibes de Jaquimate... Están cargados igualdad, ¿eh? Están cargados, ¿eh? ¿Qué te representa esa palabra? ¿Cómo la analizás? Vos mirás esa palabra y decís, recién demostraste que sos un tipo que te emocionás y que lo sacás. Hay muchos que se emocionan y va por dentro. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho llorar, pero me emociono. ¿A vos qué te representa esa palabra? ¿Cómo la tomás? Yo creo que es una palabra con mucha profundidad, ¿no? Emocionarse en la vida a uno se puede emocionar con muchas cosas. Perfecto. Pero la verdad que es una palabra que yo en lo personal me la tomo muy en serio. A mí me emocionan mucho las cosas, sobre todo, que tienen sentimiento, ¿no? Digamos, uno puede hacer una obra importante para nuestra ciudad, uno se puede sentir emocionado por haber cumplido el valor de la palabra, de haberse comprometido en una promesa y cumplirla, te emociona, te da una satisfacción, la gente comienza a vivir esa obra que vos impulsaste. Pero quizás uno lo tome como una obligación, como que hay que hacerlo y quizás es algo muy personal, ¿no? Pero la emoción para mí es una palabra que contiene mucho más sentimiento. Mucho más sentimiento. Exactamente. No sé si... Perfecto, ¿no? Claro, decime vos, lo tiro, lo tiro a medio de la cancha, me doy vuelta y lo tiro. Y está un poco roto, ya lo vas a cambiar igual. Lo tengo que cambiar. Sí, ya lo cambiaste. Te va bien. No le contés a los televidentes todos. Te va bien con Jaquimates. Y Miguelito nos está dando una mano grande. Escuchame. Intendente, ¿estamos preparados? Dale, vamos. ¿Vamos? Dale. Vamos, Julio, olvidate. Vamos a dos aros. Vamos. Te quería decir que te queremos mucho y te quiero hasta la luna. Te quiero hasta la luna. Sí, te querés hasta la luna y te queremos más que todo. Todo. Qué divina. Y ahí la tenemos a Julia. ¿Esa es Julia? Y se metía la otra, la otra se metía. Ah, son un personaje. La verdad que son unas nenas con un amor y un cariño. Y en esto tiene mucho que ver la madre. Claro. Que está todo el día con ellas y... El fútbol 5, de mujeres que tenés ahí. No, tengo... Estoy condenado a ser controlado por las mujeres. Ahora, también tenés como dos grupos de hijas. Claro. Claro, tengo dos más. Tengo una de 16, no, 17. Sí. La otra de 15. Esas están más... Por eso... Hola papi, hola. Chau. Ni te saludan. No, sí, pero... ¿Eh? ¿Pedas, revuelves, esas cosas? No, estoy bien. ¿Ya llegaron noviecitos a casa o...? Vino uno una vez. Ay, 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 para, 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 para. A ver, para, para. ¿Quién trajo un noviecito? Sí, pero para, lo quiero salvar. No, por favor. No digas algo que después tu hija te rete en tu casa. No, no, no. O sea, pensá bien lo que vas a decir. No, no, vino uno un día, una tardecita noche. La cara tuya, por favor. No, hola, hola. Nada, viste. Lo que ibas a echar, ya. Me levanté y le digo a mi mujer, ¿quién es...? Este comuye. ¿Quién es este? ¿Con Julio Intendente o no? Sí, sí, Julio Intendente. ¿Hace poco? Y ahora, sí, febrero o marzo del año pasado. Sí. Entonces me levanté y le dije a mi mujer, digo, ¿quién es este? Un amiguito, un amiguito. Un amiguito. ¿No estás loco? Tu mujer cómplice, olvidás. Cómplice. Cómplice, ciento por ciento. ¿Y retaba tu mujer a Dolores? Estaba arreglada con mi hija. Bueno, nada. Te imaginás que, nada, el loco se fue. Ahí se fueron a tomar un, no sé. ¿Al saguán no? No, no, ahí a la mesa en el quincho, se quedaron ahí, yo me quedé en la cocina. Las ganas de ir, ¿no? No, perdón, perdón, se me escapó. No, 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 no puede estar tan ahí, cinco metros. Miráme, es así, no, mirá, mirá la cámara. Ventanal de vidrio. En un paróptico estaba. Levanté la cortina y tenía la visión completa. O sea, que... Donde desaparecían, me asomaba. El pibe estaba rodeado. Sí, no, olvidate. Este, bueno, nada, qué sé yo, uno tampoco puede ser en esto un loco de la guerra, pero... Pero sos celoso. No sé si soy celoso. La verdad que uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Digamos, vos fuiste pibe, como todos, como yo, como todos. Y uno, por ahí equivocadamente, uno no quiere que sus hijos sufran. Pero bueno, si tienen que sufrir, también es parte de la vida, ¿no? Y eso te va enseñando a un montón de cosas. Pero uno lo que quiere es que no le haga nada a la reina porque lo mato, ¿viste? Bueno. La de siempre. Yo vos hablaba y yo me remoto. La más chica, Juanita, tiene dos años y medio. Después tengo a Bauti y... Sí, comparten ahí aparte. Juana, Juana. Claro. No sabés la que te espera. No sabés cuándo me voy a dormir, Julio. Digo, porque ahora sufro porque duerme poco, porque se pelea con el hermanito. Digo, ¿y después? Cuando salga. Entonces, después dame un consejo o algo. El peor momento es ese. Cuando salen, que vos te quedás como... Con mil y ahora tienes 17. Claro, no. Pero sobre todo para que no les pase nada. Claro. Para quién te trae, con quién vienen, a dónde van, qué tomaron, qué les dieron, qué hicieron, ¿viste? Uno, qué sé yo, lo que me hacía mi vieja a mí, o mi viejo, bueno, es un poco lo que hace uno. ¿Pero les hablás más vos o les habla más Dolores? No, ella, ella, ella. Dolores la sienta y le explica... Porque yo tengo muy poco margen con ellas en el día, al no estar, digamos, mucho. Cuando estoy con ellas, trato de no ser un ogro. Perfecto. Ahora, también es un error. Es un error porque tampoco se puede contar con un padre permisivo y que diga todo que sí y que tengas a tu mujer diciendo todo que no y encaminando a una familia. Eso es un equilibrista porque todo el tiempo... Muchas veces me pliego con mi mujer. Claro. Deben saberlo. Las nenas deben saberlo. Que está el intendente, que está con mucho laburo, que está mamá, que están los dos presentes. Pero mamá quizá tiene la cinta de capitán porque está casi durante el día, Julio. Sí, por eso. Pero bueno, muchas veces hay que jugar con el capitán porque si no los jugadores buscan, te agarra y te dicen, bueno, hablo con papá. Claro. Si vos contestás al revés que tu mujer, tenés un despelote vos después. La frase que utilizaban nuestros viejos o nuestros abuelos, cuando venga tu papá le voy a avisar. No, siempre. Esa es siempre. Chapean, chapean. Pero mis hijas le dicen, no sé lo que quiero. Sin mi papá, yo sé lo que... Me lo meto en un bolsillo. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema que la verdad no suma. Que hay que jugar en la educación de los hijos para el mismo lado. Bien. Sin ser, viste, en esto unos locos. Pero sí de marcarle el camino a tus hijos dentro de los marcos de la normalidad. Tampoco uno es, viste, que ellos tienen que salir, que divertirse, que tener amigas, que les vaya bien el colegio. Pero digo, no una... Sin duda. Es muy difícil prohibir. Hay que ser amplio, pero hay que ser, digamos, inteligente. Porque en la vida, para ganarse las cosas, para que te vaya bien, hay que hacer un esfuerzo. Yo quiero que mis hijas hagan el esfuerzo que hice yo para llegar. Bueno, ya hemos jugado en el primer bloque, en el segundo bloque, el primero de juego. ¿La estás pasando bien? Muy bien, sí. O por dentro nos estás puteando. No. Venimos bien con Damián. No, muy bien. Venimos bien. Muy bien. Vamos a seguir haciendo mucho más hack y mate con el intendente de la ciudad, con el señor Julio Garro. ¿Le parece ir a una pausa o estás muy cómodo? Me encanta, muy cómodo. ¿Querés que dure dos horas? Pero vamos a irnos a una. Vamos a hablar con Garbini. Me van a decir, dos horitas. Osvaldo, dale. Pero, hay que trabajar mucho más. Miguelito tiene que ponerse... Por las dudas vamos a seguir con una hora. Hasta el año que viene. Manteca Martínez, que debe haber quitado muchos goles, Julio. Porque es difícil. Ah, también. ¿Sabes todo lo que tenemos para hablar? Qué jugador. Qué jugador. Con el pañuelo rosa. Qué jugador. Tenemos mucho más. Pausa. Y dos bloques más quedan con el intendente de la ciudad, con Julio Garro. ¡Gracias! 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 Tercer bloque. ¿Eh? Hacquimate 2017. Hoy con el intendente, con Julio Garro, pero... Sí. Lo voy a hacer yo hoy. Lo voy a hacer más dinámico. Las probaste Empanadas de ladrillo Muy buenas Me comí una de jamón y queso ¿Querés otra? No, no, yo comí Mi querido te dijo ¿Vas por la revancha? Te quería otra No, pero una está bien Está bien ¿Se puede decir Que el señor Julio Garro Edificó ladrillo a ladrillo Para llegar a la intendencia? ¿Cómo le metemos? ¿Te gustó? Sí, sí Edificaste ladrillo a ladrillo ¿La carrera cómo la hizo? Es un grande Sí, obviamente Que es un esfuerzo Importante Donde uno A medida que participa De las campañas De las elecciones Sabe por lo general Que siempre falta un poquito más Y que por ahí hay una elección Que sabés que no vas a llegar Pero eso se construye Bueno, justamente Tratando de poner Un ladrillito De ir apuntalando cosas El tema de los barrios De la gente De que te conozcan De que sepa quién sos Es un trabajo Es muy duro Es muy duro Es lo más complicado Que te conozcan Claro Es muy complejo Digamos Es un trabajo Que lleva mucho tiempo Y mucho esfuerzo Para caminar Que te conozcan Cara a cara Claro, es bueno Por lo general Por lo general La gente no vota A un candidato Que no conozca Por lo menos Los que van arriba De la lista Más allá de que sea Un sistema Arcaico Porque hay Cuatro que ponen La cara Y el resto Por ahí no se sabe Creo que eso no es bueno Donde la gente Tendría que involucrarse más Para conocer Para saber Qué piensa cada uno Pero La gente cuando vota Quiere saber al menos Quién es la persona Que está en esa lista O en la cabeza De esa lista Y para que eso pase Te lleva un gran trabajo Muchísimo tiempo De caminar De contar quién sos De escuchar mucho Que es algo fundamental Escuchar a la gente Hoy la gente Necesita Que la escuchemos Que se den cuenta Que le prestás atención Sí, porque La política En los últimos años Lo que ha hecho es Darle la espalda Bien Y hoy el valor De la palabra El poder Mantener esa esperanza En la gente La confianza Con la política Que hay que volver A reconstruirla Porque a mi entender Es un puente Que se dinamitó O que se rompió Entonces Que la gente Vuelva a confiar En la política Es algo muy importante Y el desafío De poder mirarse En los ojos del otro También es importante Bueno Intendente querido ¿Tienes a su amigo? ¿Vamos al tercer tiro? Dale, vamos Vamos, dale Que sea lo que Dios quiera Julio, dale Anécdota Anécdota Agarrá el celular ¿Otra vez? ¿Cómo? Hay más Hay más Acá trabajó La producción Y nos dieron Una mano muy importante Algún aliado tuvimos Tuvimos aliado Aliado, aliada Hay que llegarla Al intendente Imagina Es más Yo te voy a Casi le escribo Una de tus hijas Por favor A ver Pero bueno ¿Vamos? Dale, vamos ¿Elijo una? ¿Al tuntún? Al tuntún Vamos Bueno, le quiero mandar Un abrazo a Julito Un amigo de toda la vida Arrancamos ya En la escuela primaria Con la foto Que Que Le pasé a Dolores Ahí por Por WhatsApp Y También En la En el colegio secundario Formamos parte De aquel Famoso equipo De la B Del Club San Luis De rugby El cual fue Conocido Por su Larga racha De Resultados adversos La suerte Nos ha sido esquiva Por un tiempo Pero bueno Nos hemos divertido Mucho En ese En ese club También Bueno La amistad Continúa ahora Nos juntamos Para comer asados En familia Lograste tener Una familia Muy hermosa Muy linda Siempre nos acompañamos En los momentos buenos Y en los momentos duros Que nos Tocó a los dos Y bueno Recuerdo Para despedirme Cuando Una vez Sería por el año 2002 O 2003 Me propusiste Hacer un partido político Y yo con gran cintura Y con un agudo Con una aguda Visión del futuro Te di un rotundo no Así que bueno Te mando un abrazo grande Y espero Que nos veamos pronto Un visionario ¿no? No, Juanpi un visionario Juanpi 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 alegre Amigo tuyo ¿Estaría hablado tuyo En la intendencia ahora? Si hubiesen arrancado juntos No, si lo invité Y no quiere saber nada ¿Un rotundo o no? ¿Lo está contando acá? Un rotundo o no Vamos a hacer un partido Le dije No No va a pasar nada ¿Para qué? No te metas en ese kilómetro ¿Qué hace él todos los días? ¿Eh? ¿Qué hace él? Es escribano Ah, está tranquilo Nada, tranquilo Pero Juan Una gran persona Una familia Bueno, es el hermano de Julio Alegre Ah Eh Una gran persona Eh Julio Santiago Alegre Exactamente Eh Recordado Ex presidente de estudiantes Claro, claro Un tipo Un tipo bárbaro Eh Desde la amistad Sin interés Eh Yo me río porque Eh A la mujer Si la mujer preferir Dice Julio ¿Cómo hago para hacer este trámite? Y yo Y se escucha que este No mangués No le rompa No mangués nada Son esos tipos que son Muy derechos en la vida Que te morís de risa cuando te juntás Porque te digo La pasás de primera Pero son tipos Con muchos principios Viste Con valores Que es lo más importante Y son tipos muy informales también Que te juntás Y la pasás súper bien Pero Pero ¿De qué hablo? En el video ¿De qué hablo? Y además fue El eje vertebrador Del perfil El rugby Que estuvieron mil partidos sin ganar ¿Cómo fue eso? No, a ver Hubo una época que ¿Qué pasaba con Chiqui? Que no estábamos para la A Y jugábamos la B De hecho Habíamos A la resaca A todos Y entonces Nadie Nadie iba a ver los partidos nuestros Nada Que se yo Salían y nadie aplaudía Nada No nos daban ni bola Nada No, un desastre Eh Bueno La A No salió campeón No salió campeón Ni la primera Ni la segunda Nada, nada Ni ninguna Este Categoría ese año de club Y salimos campeones Nosotros De ahí quedó La beta campeona Tengo un videito más Porque hay una anécdota Y habla de algo Que él quiere mucho Dale Que es una pasión Vamos con el último videito Julito querido Acá tu cuñado Bueno Más que cuñado Un amigo Eh Estamos acá para saludarte Para Para mandarte un fuerte abrazo Quiero que sepa la gente Bueno Que con Julito Compartimos una gran pasión Que es el fútbol Y sobre todo La azul y oro La del club atlético Boca Juniors Que nos une cada domingo Para Para pasar un grato momento Sufriendo O gritando los goles Eh Quiero Bueno Quiero decirte Que Que siempre podés contar conmigo Eh Te felicito Por la familia que tenés Tenés una esposa Excelente Unas Unas nenas De primera Hermosísimas Eh Estamos muy orgullosos De vos realmente Te quiero mucho Y bueno Espero que la estés pasando bien Ahí en el programa Eh Aprovecho para mandarle Un saludo a Martín Postiglione Que hace bastante que lo conozco Eh Y bueno Les mando un fuerte abrazo Aguante Garro Aguante Garro Cerró el concuñado Personal Así que te conoce Marianito Costa Si, si ¿Nos conocemos? Hace mucho Si Yo antes salía De noche salía Salía seguido Pero bueno En misa se veía Bueno También en la biblioteca En la biblioteca También hemos repasado Grandes libros Pero Le voy a preguntar por vos Preguntale Marianito estuve con el posti Después que sea lo que Dios quiera Un personaje, ¿no? Si, no Un pibe bárbaro Muy laburador Y Y la verdad Con un sentimiento Muy grande En cuanto a lo familiar Que es lo más importante Es un pibe que le gusta Compartir Y viene a mi casa Yo voy a la de él Hacemos un asadito Miramos un partido Ahí está Y habló de La amistad La amistad y la pasión por boca Si, a ver Siempre cuando Cuando uno Uno en la familia Él es el marido De la hermana De mi mujer Si Eh Digamos Conformar una amistad No es sencillo Porque vos sos pariente Digamos, todo bien Digamos, hay un Un sentimiento Pero Ser amigos Y con pinches En muchas cosas No es cosa de todos los días Y Mariano es un tipo Que vos podés Digamos Confiar Podés hablar Te podés escuchar Sí, podés separarnos Familiar De la amistad Sí, claro Claro Exactamente Que es lo más complicado Muchas veces Y bueno Fanático de boca Hemos ido junto a la cancha Muchas veces Y ¿Se le sale la cadena a la cancha? Sí Julio No, este es un loco ¿La intendente? Mirá, yo O ahora por esto tuviste que frenar un poco Porque estabas con la peña de boca No, yo voy Por lo general voy con mis hijas O por ahí voy con algún amigo Y Y te imaginas así Cagando todo Pero tenés que bajar un cambio Al jugador que más Insultaste con la remera de boca Al jugador que más insultaste Que no te gustaba como jugaba Hay uno que no te gustaba Mirá La verdad que A mí me cuesta mucho Putear a un jugador Que tiene la remera de boca Que tiene la remera de boca Me cuesta mucho Ahora Si vos me preguntás ¿Cuál fue el que más puteaste? A ver O el que más calentura te daba Que juegues Te decía Vayas a la cancha Oh, mirá ¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué Bianchi puso a este? No me acuerdo Si en la época de Bianchi Fue como se llamaba Este medio campista Que jugaba En la época Que jugaba Diego Caña Pepe Basualdo Que en medio era Basualdo Serna, Caña, Riquelme Guillermo y Palermo Y a boca yo De pibito Basualdo El Pepe Basualdo No me gustó nunca ¿A qué programa viniste? Jaque y mate Jaque y mate Ya está No tiraste Esta cara del dado ¿Y por qué vos? Sacaste anécdota Sacaste bajón Transitamos por el rugby La familia Boca Boca Ya siendo intendente Tuviste una situación muy compleja Que le puede pasar a cualquier vecino Que nos ha pasado a nosotros A mí me ha pasado Que fue la que sufriste un robo En tu casa ¿Cómo lo manejaste? Siendo vos el intendente Tal vez te pasó antes previamente Y ahora sí ¿Cómo lo manejaste? Esa situación No me pasó nunca No me había ¿No te había pasado? No, nunca, nunca Qué puntería, ¿no? Justo Sí, la verdad que Que llama La atención poderosamente No, traté de manejarlo Con mucha tranquilidad Una vez que me Que me enteré que mis hijas Estaban bien Y mi mujer Estaba bien Esas estaban adentro de tu casa Estaban mis cuatro hijas Mi mujer La hermana de mi mujer Con dos nenas Que viven en Bahía Que justo estaban ahí Que no había clases todavía Fue un 2 de marzo Después había una empleada Que estaba en casa Bueno, eran nueve Y la verdad que Fue un momento muy complejo Donde las maniataron Bueno Le pusieron vendas y cintas Julio, perdón que sigamos preguntando ¿Cuántos entraron? ¿Entraron encapuchados? Eran dos ¿Dos? ¿Dos sin capuchos? ¿Acá era limpia? Sí ¿Acá era limpia? Acá era limpia Pero vos decís Cuando yo dije puntería ¿Te parece extraño Que a tan pocos meses De ser intendente haya sucedido? ¿Sabían en el discurso de ellos? Es muy extraño Porque fue justo Que en el momento O a los días Que Mario Eugenia Empezó a dar la lucha Contra las mafias Que la empezamos a dar juntos Acá en La Plata también Y tocó Y bueno Traté de De tomarme Como padre Con compromiso Y responsabilidad Toda la situación Para que no sea un desbande Apuntar mucho a mis hijas A mi mujer Y explicarles Que tenían que estar tranquilas Que estábamos llevando adelante Una gestión Con cosas buenas Que iban a pasar Y con cosas malas Que son justamente estas Que meterse en política Todavía sigue siendo Todo este tema De que no es gratis Uno se mete en política Y las decisiones que toma Porque está convencido Que es el camino Esas determinaciones No son gratis A alguien perjudican siempre Se tocan intereses Y esos intereses Pueden verse Digamos Heridos Y toman de alguna manera Venganza O represalia Y bueno Un poco eso Porque fue Muy llamativo Que a tres meses De haber asumido Ordenando todavía Un municipio Que me acuerdo Que estábamos con piquete Que nos querían Prender fuego En un municipio Tomar la municipalidad Porque vos asumiste En diciembre Y esto fue en marzo No se querían ir Me acuerdo En el municipio Estaban todos los funcionarios Afuera Que habían sido De la otra gestión Tirando piedras Porque no se querían ir Esto es lo mismo Que cuando yo tenga que irme Porque la gente Digamos O elija otro O no pueda seguir En el municipio Que es una cuestión De ley Salga a la puerta De la municipalidad O que mis funcionarios Salgan Y tiren piedras A los nuevos Lo viví en carne propia Porque estoy en 11.53 Trabajando en Radio Provincia Una cosa increíble Eso Y la mafia De la policía Que es una lucha Que seguimos dando Día a día Día a día Yo lo hago desde mi ciudad Controlando Para que estén los móviles Para que salgan Para que haya un compromiso De la policía En cuidar A los habitantes De nuestra ciudad Bien Y bueno Uno mira Yo veo una moto Un móvil De la Bonerense Frenado en un lugar Y digo ¿Qué hace? Que no está dando vueltas Me está frenado acá Pero uno tiene que estar Y esas cosas Molestan Y esas cosas Quizás tocan un sistema Que no es del todo malo Acá hay policías buenos Y policías malos Y la verdad que yo lo que quiero Y lo que queremos es En vez de muchos policías Tener Pocos y buenos Y ir formando A los que falten Pero que sean buenos policías Creo que este es el secreto Para que el servicio De seguridad Sea bueno Y ejemplar El intendente contestó El hack Pero ahora vos Que sos un buen tipo Que te saca la camisa No vas a preguntar Andrá pausa Andrá pausa Vamos a una pausa Porque él no va a decir Si yo quiero hacer el mate Y preguntarle a Posti Y a Damián esto No vas a preguntar Vamos al Ah querés Se acomodó Ah perdón Le vamos a hacer un mate Se ríe ¿De qué se ríe? No sé Vamos a ir a la general El señor Julio Garro El intendente Creo Zárate Que tiene preparado ¿Hay una pregunta? No De pechito De pechito la esperamos En el corte o ahora No ahora Esto ya Va Y después tenemos que ver Si contestamos o no Vos no te enojaste Con la pregunta Pero me la tenés que contestar Yo te contesté todo Primero siempre contesta Damián Yo quedo para el final Necesito saber La verdad Sí Ni siquiera te voy a preguntar Si es cierto Porque yo sé que es cierto Nosotros acá dijimos al aire De qué cuadro somos Imagínate No, no, pero eso no Es una pavada Lo que vas a preguntar Yo quiero saber Si se sintieron Dolidos Celosos Inquietos Tocados Doloridos Rencorosos Cuando yo fui al programa ¿Qué pasa? No, digo No sé ¿Qué va a preguntar? Cuando fui al programa Deportivo Que se hace en un bar De Citibel Sí Ah, los muchachos De Dos Contra Uno Sí, el amigo de Aguero Espinosa Trabajamos 10 años En Radio Universidad Dos Contra Uno Sí Cuando fui al programa Eso ¿Qué sintieron? Dos Contra Uno ¿Qué sintieron ustedes? La verdad Esto es como en los clubes O sea, hay un ocho Pero hay competencia Ahí, hay tipo Son compañeros de canal Pero la verdad Quería que antes Viníse acá ¿Me calenté? ¿Pero qué cambia eso? No, nada No cambia nada eso, chicos Te la blanqueé Te la blanqueé Está bien Eso habla bien de vos ¿Y vos? ¿Cómo? No, pero él dijo lo que sentía Yo me calenté Y la verdad Vos te calenté Lo llamé a Danuncio enseguida ¿Y vos, Posti? ¿Dónde viste un petizo Que no sea calentón? Esa es la respuesta ¿Dónde viste un petizo? ¿Qué sentiste? Me llamó a mí, seguro ¿Puedo decir algo? ¿Qué te solís? ¿Sabés cómo te putié por dentro? Pero era el intendente De la ciudad Dije ¿Pero cómo, Julio? Dormiste vos, ¿eh? Yo creo que sí Hacemos lo que podemos Un bloque más Sí, lo que quieras Por la pregunta Sabés lo mal que te vamos a tratar En el último Agarrate Haki Mate Julio Garro Damián Zárate Martín Postilón Es recaliente con el intendente El último bloque Ay, lo que se viene ¡Vaú! Bye ¡Vaú! Auspicia el juego final En Haki Mate Último bloque Seguimos con el intendente Julio Garro El beso enorme A la señorita locutora Que auspicia El último bloque A la señorita Mariel Ríos ¿Eh? Mey, que la tenemos aquí Nuestros... ¿Qué pasó? Que no plancha, Julio Nuestra locutora Es increíble La retas tú un poquito La retas tú un poquito Por lo que estuve Averiguando Culpa tuya Todo es culpa nuestra Siempre, Julio ¿Eh? Quieres dar una plancha Te quiere comprar una tabla Y decir que no Y es vago Él lo único que sabe hacer Es relatar fútbol Que lo relata muy bien Para mí el mejor Relator que tiene La ciudad de La Plata Te agradezco mucho No, por favor No sos mi amigo Pero bueno, después es un cien Va a venir a comentar un día Un partido Boca Estudiantes O Boca Gimnasia, Julio Dale, vengo Vamos a hacer el partido Nosotros dos en universidad Y venís vos Vengo, dale ¿Estamos intendentes? Sí, dale, cómo no ¿Te sorprende que haya una...? ¿Una qué? ¿Un sillón más? Porque estábamos los... Pensé que iba a venir la planchadora No, no, no El Hombre Invisible está ahí Saludalo Si yo te digo Que vino Julio Garro Al estadio... ¿Qué te reís? Si yo te digo Que vino Julio Garro Al estadio Ciudad de La Plata ¿Lo puedo hacer pasar a Julio? Sí, cómo no ¿Dónde está? Julio, querido A ver Adelante, mi amigo Nicolás Sosa Permiso, permiso Julio ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas, Julio? Bien El intendente de la Ciudad de La Plata ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo andas, loco? Pero pará, pará, pará ¿Se conocen ustedes? ¿Vos me conocés a mí? Sí, obvio Obvio ¿Pero quién es Julio? Pero pará, ¿quién es Julio? Yo soy Julio ¿Pero Julio usa camisa manga larga? No, yo soy Julio Es un penón Es un penón Primero te voy a agradecer que hayas venido de nuevo Por favor Pero podemos Acá estamos ¿Cómo está el país, Mauricio Macri? ¿Cómo estamos? Hemos comenzado a trabajar de cero Los argentinos Hemos venido con Julio Mauricio, lo conocés a Julio Hemos charlado, hemos hablado de un montón de cosas La verdad que hemos planificado comenzar de cero Con María Eugenia Con María Eugenia, este es el cambio Ha llegado el cambio, Julio Dijo el chino y está abriendo una bolsa de caramelos Ahora tenemos un plan de ajuste que hemos trabajado Sí, Mauricio Sí, los caramelos media hora van a durar 15 minutos Porque están durando demasiado Tenemos que planificar Pero me encanta estar con él Alegría total Y también hay un amor por boca Sí, claro O no, Dami No, y ahí no arrancó Julio también Ahí arrancó todo Lo conociste a Mauricio por boca En una peña Con la peña boca Exactamente Lo conocimos hace muchos años Tenía bigote yo Es cierto Y Julio tenía la melena hasta le llevaba por acá Pero una cosa Parecía cantante de Kiss No nada Me encantaba como estaba Y eso hoy me alegra mucho verte en este rol Queremos trabajar en conjunto Vamos a bajar una inversión muy grande en la plata Lo digo yo Que apaga una de esas Ya la han bajado Sí O la están bajando Estamos trabajando Alegría Julio Ahí lo tenés a Mauricio Sí, Mauricio Bueno, nada Agradecerte el acompañamiento Te está hablando Julio ¿Qué miras para allá? ¿Me tenés mirada? No, yo tengo vista periférica Tengo vista periférica Agradecerte el acompañamiento Y contarte que Que bueno Que desde la ciudad de La Plata Como capital de provincia De la más importante de nuestro país Vamos a trabajar para sacar el país adelante Para que los argentinos Encuentren un rumbo Más allá de los colores De las pertenencias Creo que nos tenemos que poner A trabajar todos Por el otro Y entre todos Así que ese es mi compromiso El nuestro En nuestro equipo Y agradecerte Por la confianza Que me has dado En todos estos años Y hoy poder decir Que sin haber cambiado De rumbo Ni de partido Y haberme mantenido Siempre en la misma línea Bueno Llegué a ser intendente De la ciudad Que me vio nazar Le agradecemos Por haber venido Por favor Es un placer Estar acá contigo ¿Nos podemos sacar la pilcha? Por supuesto Julio Nicolás Sosa Nico Un fenómeno Por favor Siempre es un placer ¿Cuánto puntaje le ponemos A la invitación? Tíralo para abajo A tu invitación No, no, no ¿Bien? ¿A la mía? Sí No, falta mucho Le falta mucho Tricota Tricota No, me hundió No, la de Macri No Un 7, 8 Un 7 Estuvieron juntos En Peores Laburar Hace muy poco En Radio Provincia De lunes a viernes De 9 a 12 Le falta un poquito todavía Bien, bien Bien Lo tenemos que hacer Trabajar un poquito más Ahí tiene que trabajar Un poquito más Y ahora hablando en serio Siente también Los colores como los sentís vos Hinchas de boca Nico Entonces Un 9 8 y 9 Perfecto Cerrame la 4 Bueno Nico Gracias por venir Sabes que siempre es un lujo Estamos en el cierre Del programa de hoy ¿Sabes que tiene Nico? ¿Qué tiene? La remera puesta de Jaquimate Ah Mirá Como linkea Buenísimo Esta Se la va a llevar Julio El agradecimiento A la gente de Cosoli Ahí en 15 y 66 A Dieguito, a Chochi Hinchas de boca fanáticos De Diego Cosoli Lo guardamos Muchísimas gracias Para Julio Garro Tenemos Muchas gracias El amigo Juancito Bianchi Productor de Jaquimate Que escribió la biografía autorizada Del Flaco Schiavi Como vos sos hincha de boca Para que la leas Ídolo total este Este sí No como el libro de Basualdo El Flaco Schiavi El librito de Juan Manuel Bianchi Amigo de la casa El productor de Jaquimate Muchísimas gracias Por favor La gente de Amina Ahí en 9 y 47 Y diagonal 74 Esteban y toda su gente Esta es pilcha canchera Escucha Es pilcha de pendejos como yo A ver Tendría ajustada Acá hay un voucher Acá hay un voucher Me dijeron Si quiere venir Julio O alguna de sus hijas Claro Vas con el voucher Que está acá adentro Lo que quieran Sin camisa Olvidaste Va al intendente Y elige Decís Jaquimate Te cobran 3 o 4 veces más Vos por la vida No, no, no Aquí tenemos El voucher Los amigos De distribuidora Deme Te vas a la intendencia Me hace falta Termo Mirá el color Mirá el color Julio Color Vidalista Y ahí tenemos una mezcla Ahí tenemos una mezcla De colores Y hierba Para los amigos Está el verde Está el verde Está el verde Una ensalada Y el último agradecimiento A la gente A Gastón Y a su padre Del viejo Bodegón Ahí en 60 y 19 Plaza Yrigoyen En 60 y 19 Un lindo Un rico Vinito tinto Hola patrona Algún día dormimos A todas las nenas Les era más grande Escucha Dormían las dos más chicas Este vinito Muchísimas gracias Agradecimiento Muchas gracias Aquí a Jaquimate Bueno Me sentí muy cómodo Por favor Esa fue la idea La onda del programa Así que hoy nos vamos a despedir La parte de dos La vamos a hacer En tu casa con asado Dale, dale, dale Y quizás vamos a Ahí ganan de mano Se vas a apurar ¿Viste? Que sirvió para algo Ahí vamos Nos hizo pasar un mal momento No, bien, bien Julio Muchísimas gracias De corazón Gracias de verdad No sé con qué tontería Cerrar como siempre Nico querido Gracias por venir Por favor Después el caché Te lo paga Martín Casanias Perfecto Son 42 pesos Perfecto, está bien Para ir a Mar del Plata Está bastante bien Aquí estamos Cerramos de una manera seria Sí Y no se me ocurrió nada Sí, sí, sí Dejate de joder Plano general La principal Con Nico Con Julio Con todo Sí, con toda la gente Atrás de cámara El agradecimiento Para toda la gente Que trabaja con Julio Garro Para los productores Para los cámaras Para Miguelito Arena Para el Micio Para el Micio Esto es Hack y Mate 2017 Ojalá que hayan pasado Un lindo momento Y nos despedimos Hasta el próximo domingo En esta locura hermosa Decimos chau Chau El placer de siempre Chau Chau